Con el propósito de fortalecer la seguridad de la Gloria Cesar, se renovó el Parque Automotor de la Fuerza Pública de este municipio. En el día de hoy estamos recibiendo las seis motocicletas que nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo había prometido para el municipio de La Gloria. Muy contento, satisfecho con la gestión de nuestro comandante de policía del departamento de Cesar, de nuestro alcalde Jorge Eliezer Toro Rodríguez, y nosotros como Secretaría de Gobierno también estuvimos muy pendientes de esta entrega de las motocicletas. Efectivamente, en el día de hoy nos acompaña mi coronel, el teniente coronel Alexander Velázquez, comandante del segundo distrito del departamento de policía de Cesar, con sede acá en Aguachica, haciendo la entrega efectiva de estos vehículos. Un día de bastante alegría, tenemos la entrega de seis motocicletas por parte del gobierno nacional, por parte de la gobernación. Igualmente, gracias a las gestiones que ha realizado el señor alcalde de nuestro municipio, se logra la activación de los cuadrantes con todas sus motos nuevas. Estamos pendientes para aumentar nuestro tema operativo, nuestro tema de prevención, de mejorar nuestras relaciones con nuestra comunidad en las zonas que de pronto, debido a la falta de estos medios, no habíamos logrado llegar. Muy contentos porque esto brindará un campo de acción más amplio, sobre todo en nuestra zona rural, para la protección de nuestros ciudadanos, asimismo para brindar la seguridad de nuestro municipio en todo el territorio. Entonces, es muy satisfactorio recibirla. La Gloria se beneficiará de estas motocicletas de una forma considerable y estamos seguros que a través de esto seguiremos construyendo una mejor seguridad para nuestro municipio. Gracias por ver el video.